Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que es Animatronic Atrocity es un fanmade de Dark Deception hacía muchísimo que no jugábamos uno de estos pero es que este tiene muy muy buena pinta creo que está basado en los niveles de Jojo y Carnival o sea cuando te salían los animatrónicos o los robots que nos perseguían que eran así como animales así que vamos a probarlo en teoría de momento solamente está el acto 1 así que vamos a ver el acto 1 tiene pinta de que va a estar muy bien lo que no sé es como funciona ¡ay vaya madre mía! no creía que huyeras de esas enfermeras son bastante no sé qué es momento para una auténtica pesadilla lo han traducido en... no sé que idioma es creo que es rumano porque ponía Ru en el menú de opciones a la hora de elegir idiomas joyful place pastime vale bienvenido a Jojo y Land oh ahí estaba el cerdo en este feliz infierno definitivamente no te gustaría gastar pasar 5 noches aquí vale yo creo que eso es una referencia ah no hace falta que expliquemos el qué uh ahí está el conejo es que se ve muy bien parece como si fuera oficial lo que no sé así puedo correr pero los controles me gustaría se me ha puesto en modo cinemático creo hemos entrado oh somos los 3 miembros de Jojo y Gang Penny hangry hangry y ahora presentarte a vuestro a nuestro invitado hola yo soy hangry soy un cerdo y me gusta mucho comer hueles delicioso y yo soy penny dios mío eres tan mono quiero abrazarte oh chicos no nos hemos olvidado de algo oh si nuestra canción especialmente para nuestro maravilloso invitado vamos a cantarlo la joyful song espero que no tenga copyright no sé si tendrá copyright es altamente probable ok es brutal que esto sea un fanmade un Jojo y Lance eso lo he entendido ha tirado una bomba el conejo no sé cómo se llama que tampoco me acuerdo mucho de los demás sé que hangry es el cerdo así que vamos a llamarlo por sus especies el cerdo, el conejo creo que me están diciendo que vaya por aquí pues vamos por aquí crack Jojo y Lance guardando progreso oh he usado un power ahora eso quería hacer oh creo que me han pillado es que quería ver de momento tengo que hacerme un poco con los controles ni siquiera me habían sacado la tablet para ver los powers que tengo creo que los tengo todos vale esto creo que es para sentirlos a ver esto es para hacerme invisible creo que me han pillado holy shit ha explotado algo así que me he hecho invisible en pánico total con esto me puedo teletransportar no quiero teletransportar vamos a ver dónde están esto creo que les estunea pero no estoy seguro eso se puede interactuar si vale se abre esa puerta oh me están tirando bombas desde ahí oye crack vale he entrado en pánico corre he abierto el menú corre estoy intentando spamear para hacerme invisible me he hecho invisible es que son demasiados controles oh fuck creo que alguien viene corre que por ahí no se puede correr oh me ha metido un puñetazo el teleport funciona por las puertas las que estoy intentando abrir las puedo teletransportar vale debería fijarme que es lo que llama su atención porque adiós crack a ver me he hecho invisible y he usado el sprint pánico total no pasa nada hemos huido de él que es lo importante creo que he vuelto al principio oh shit no vale vamos a vale no estaba seguro de como utilizar eso oh shit quiero correr pero creo que oh me está persiguiendo vale eso quería probar quería probar si lo podía stunear creo que me voy a asignar controles me conseguí hacer invisible en el último momento para pero no sé si es que no siento ni que esté avanzando vale con esto les stuneo me está persiguiendo el conejo no estoy consiguiendo gemas he intentado stunearle vale voy a asignarme controles para que lo de cambiar entre los powers sea un poquito más fácil pero antes de lanzarnos con el nuevo intento hay algo que os quiero comentar voy a pausarlo por si acaso este vídeo está patrocinado por Inzan Gaming muchos ya los conoceréis son patrocinadores del canal y tienen una página donde podéis encontrar un montón de videojuegos con unos descuentos brutales podéis utilizar el link que os dejaré tanto en la descripción como en los comentarios para ir a su web y desde allí podéis buscar los juegos que os interesen o incluso hay más cosas que videojuegos hay tarjetas de puntos de muchos videojuegos y otra serie de cosas muy útiles que podéis encontrar con descuento incluso algunos de los próximos lanzamientos podéis incluso reservarlos con descuento y lo dicho si utilizáis los links os dejaré tanto en la descripción como en los comentarios me apoyáis a mí directamente y os lo agradezco muchísimo así que si en algún momento tenéis pensado compraros algún videojuego con descuento os recomiendo que echéis un vistazo primero en esta web por si encontráis algo que os pueda resultar útil y también mencionar muy rápidamente que los de Instant Gaming tienen un sorteo os dejaré también links a ese sorteo es muy fácil participar totalmente gratuito y a final de mes elegirán el ganador y ese ganador podrá elegir el juego que quiera o sea es brutal ese sorteo os dejaré todos los links en la descripción lo dicho si los utilizáis estaréis apoyando el canal así que os lo agradezco muchísimo y ahora continuamos con el video vale aquí estamos ya me lo he asignado pero aún así me tengo que hacer al tema vale ah me han tirado una bomba vale ya estamos van a venir voy a hacer invisible los voy a stunear ¿por qué no? y me piro vale oh shit ¿llegaré? vale he llegado para abrir esto oh shit aún así no es fácil oh shit me va a matar corre me he dejado una gema oh ffff oh no sabía que me podía librar de él aún con los controles de acceso rápido es que son tantos poderes que es muy difícil igual debería centrarme este yo creo que no hace falta vale me he hecho invisible vamos por aquí con esto con esto les puedo stunear vale aquí tengo unas cuantas gemas vamos a cogerlas luego lloraré con las que me estoy dejando oh corre corre ay me he quedado pillado que difícil es muy difícil lo que no sé es si cuando muero pierdo absolutamente todo el progreso ¿por qué no? ah vale ese me interesa dejármelo ahí y aquí necesito el sprint ¿what? oh le he stuneado vale me puedo hacer invisible ahí vale me voy a guardar el sprint aquí vamos a ver no tenemos gemas aquí gemas vale vamos es muy difícil y muy estresante eso es una cámara vale ya sé como ya sé que es lo que estoy haciendo para llamarles creo que están detrás de mí así que me voy a hacer invisible ahí me tiran bombas wow la bomba me mata no lo sabía no lo sabía es muy difícil es más difícil que el juego original definitivamente vamos a romper esto voy a abrir eso pero ahí había gente esto me hago invisible esto creo que no está viniendo nadie vale ahí vienen venga vamos esto me va a tirar bombas he hecho entrada un pánico y he usado todo con eso puedo correr así que me lo voy a dejar vamos a correr voy a coger todas las gemas que pueda que por esta zona parece que hay bastantes este creo que no se rompe ahí he llegado a un iba a decir quiero quería intentar stunearles o algo es que hay tantos poderes de verdad parece fácil pero no es fácil no creo que parezca fácil vale estamos avanzando no sé si lo que espero es que vale vamos a esquivar la alarma voy a tirar una bomba puedo lidiar con que me tiren una bomba vale le he stuneado de una oh shit oh y me da una bomba se mantiene el progreso last checkpoint mantengo las gemas creo que no empiezo desde el principio hay que hacer esto de una me hago invisible vamos a coger esto para ver donde están con esto le stuneo por ahí no puedo pasar puedo pasar con el salto pero de momento no me va a complicar tanto vale vamos a coger las que están visibles ese power no le tengo así que fuera puedo ver donde están esto lo puedo atravesar vamos a atravesarlo shit eso es malo ay no se quita vale por ahí vienen que se ha stuneado voy a hacer invisible para poder pasar por aquí corre corre oh shit que susto me ha dado hemos avanzado un poco más de lo habitual la clave también es no morir con con las bombas eso es algo que hemos tenido que aprender a las malas achievement un loqued hay achievements vale vamos a ver cambiar esto de aquí vamos a coger esto así los puedo ver con esto me hago invisible lo vamos a esperar aunque no se donde están estoy huyendo a gente pero no les veo eso me iba a tirar una bomba así que vamos a apartarnos voy a hacer invisible vamos a correr bueno no voy a correr mentira he mentido uff me han tirado una bomba uuuh oh le he stuneado le he stuneado pero aún así me ha matado oh le he stuneado estaba preparado para stunearles que difícil vale vamos a guardarnos estos por aquí vamos a ir por la derecha no vamos a ir por aquí y a la derecha que veo gemas pero le stuneo al pesado este porque si no me va a estar siguiendo vale vamos por aquí pero entiendo que tengo que atravesar me está siguiendo ay 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 que difícil vale he hecho zoom out del mapa y vamos a cambiar la estrategia voy a ir con más cuidado leches ay quería usarlo vale a ver vamos a ir con más cuidado de esta gente y voy a intentar la bomba cuidado con la bomba vale voy con el stune voy a ir por aquí por aquí puedo entrar aquí estaba el señor con la música a ver vamos a coger estos vamos a ver que poderes tengo vale vamos a ver donde están eso le ha traído sal de ahí quita de ahí me he hecho invisible justo a tiempo vale tengo el stune pero como soy invisible ahí no me han pillado por eso aunque haya pasado por un voy a quedarme aquí vamos a abrir esto voy a usar el sprint uff he stuneado al conejo leches 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 no quiero estos no quería el imán pero bueno quiero alguno útil que no me de la bomba vale no me ha dado me van a pillar tengo la invisibilidad dentro de nada vale con esto les stuneo vale vamos a coger con esto les revelo creo que estoy yendo hacia él así que no voy a ir por ahí vamos a cambiar de plan tengo el stune up vamos a intentar vamos a abrir esto no sé cuánto tiempo y me da la bomba les estoy consiguiendo les estoy consiguiendo burlar y me da la bomba es muy difícil este juego vale vamos a quitar el zoom ponemos el au pensaba que era lo de rebelarlos esto es lo de rebelarlos por ahí no voy a ir porque hay uno vale vamos a quedarnos con el sprint ya no me quedo con el sprint hay una bomba y hay una cámara vale vamos quiero vale justo estaba el cerdo aquí sabes vale me he conseguido teletransportar están por aquí voy a stunearles no 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 quería usar el teleport vale cuidado que hay les llamo cuidado con eso me voy a quitar de ahí eso quiero ver dónde están vale vamos vale vamos a coger estas de por aquí me van a pillar pero no pasa nada porque me hago invisible voy a coger esta vamos a correr por aquí fuck 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 no vaya palito me han pegado los carteles son lo peor porque como te pillen de frente quitarlos es muy difícil me quedan tres vidas y llevo llevo unas cuantas lo malo es que esos se vuelven a aparecer vale tenemos margen así que voy a hacer esto cuidado cuidado con ese que tira bombas ay me pilla que va a venir ve ya bueno definitivamente va a venir vamos a hacernos invisible porque quiero volver por aquí vale quiero coger estas estas de aquí ah pensaba que seguía siendo invisible vamos a coger maximum speed vale con esto les puedo stunear que estoy pulsando el stun lo mismo digo crack dos vidas lo he intentado lo estoy intentando es muy difícil a ver vamos con estos powers el problema es esto soy su normal bueno no porque esto está bien es para ver dónde están vamos a abrir esto me pillo a ver si puedo pasar por aquí voy a hacer invisible vamos a coger el sprint estoy invisible así que técnicamente no me pilla ahora sí porque ya no soy invisible vale tenemos esto para correr y huir le he stuneado a ese no le he stuneado vale vamos a ver todavía no tengo la invisibilidad tengo para revelarles puedo abrir esto me ha pillado me piro vale vamos a ver que tengo la invisibilidad tiene que estar up me voy a hacer invisible porque me está siguiendo ese de cerca que le estoy escuchando vamos a ver dónde están voy a pasar por aquí porque técnicamente soy invisible vale tengo el stun vamos a ver si estas gemas las pilla tengo el stun up esto no lo puedo abrir desde aquí creo por aquí tengo el sprint vale me viene bien porque lo necesito para esto vale les he stuneado fuera este de aquí vale tengo la invisibilidad la voy a usar para ir por aquí y vamos a coger y vamos a coger estas de aquí coge esta oh y corro hacia él me queda una vida estoy muerto la última vida no cuenta oh pero ha sido un muy buen intento vale vamos a hacerlo con cuidado vale llevo 45 me queda una vida así que estoy intentando ir con mucho cuidado voy a hacer invisible oh he gastado dos cosas que no quería vale a ver vamos a colocarnos los powers a ver donde están voy a cogerme el imán a ver si me pilla oh shit vine corriendo super deprisa me queda una vida y 33 gemas podemos intentar ir más despacio quizá a ver que poderes quiero vamos a ver donde están está marcando como que tengo que ir para adelante o sea para allá tengo las gemas las sarts o como las queramos llamar vale me hago invisible uy no no me hago invisible me guardo lo de hacerme invisible para ahora por ejemplo vamos a coger esta de aquí esta suelta vamos a coger estas de aquí aquí en teoría hay unas cuantas me tengo cerca creo o no es porque me están vale los tuneados están oh shit vale hemos conseguido saltar vamos a ver por donde andan están por allí vale vamos a colocarnos los powers vale nunca ahora mismo no tengo ninguno vale aquí tengo una que está solita vamos a ver vale voy a usar esto y aquí tengo para estunearles así que lo voy a coger de una técnicamente están estuneados no sé que estoy haciendo porque no estoy avanzando por donde tengo que ir he usado el stun porque tenía pánico tengo que conseguir hacia la otra zona a ver vamos a cambiarnos este power por alguno útil vale el sprint me gusta vamos a coger esto vamos a alejarnos de este crack de este crack vale le tengo exportado tengo el stun tengo el stun para cuando venga vale vamos a aprovechar ocho gemas están todas por aquí como llego ahí oh no a 3 gemas vale 30 gemas ay me acaban de pillar pero me puedo hacer invisible y estunearles puedo hacer de todo voy a hacerme invisible ya voy a ponerme el sprint nos vamos de por aquí porque por ahí había una cámara vale en esta calle tengo y aquí hay una iba a hacerme lo de teletransportarme pero vale no sé que he hecho bueno si he usado me quedan 20 y es mi último intento vamos con cuidado pero es que en cuanto empiezo a hablar me pongo más nervioso y me trabo es muy difícil pero es brutal es brutal que esto sea un fanmade o sea porque bueno lo llamas fanmade porque lo tienes que llamar fanmade pero vale es que este siempre spawnea ahí no debería intentar ir por ahí a ver vamos a poner invisibilidad y me voy a coger el imán porque quedándome tan pocos igual puedo hay sitios a los que te puedes teletransportar pero otras veces con el imán te ahorras el tener que que no me explote te ahorras el tener que este va a estar aquí siempre está ahí siempre que tomo ese passing wow oh shit necesito que corras vale hemos roto esto y ahí en ese hueco es donde están las que me faltan vale aquí tengo dos me estoy liando porque no paro de atraerles 14 con esto les revelo aquí viene este corriendo pero tengo que coger esta gema si no te importa vámonos corriendo por ahí no por aquí a ver por lo que necesito me puedo hacer invisible vale vámonos para acá de momento les sigo viendo o sea que no me voy a hacer invisible no voy a ir por ahí es que tengo que ir por ahí voy a esperar a que vengan vale tú fuera de aquí oh shit necesito el teleport estaba intentando digo a ver si es que me quedan muy pocas tengo el stun vale aquí hay una la hemos cogido el que está viniendo por ahí yo creo que es el pollo corriendo ah no es el cerdo a ver fuera fuera vale no 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 acto invisible acto invisible me he hecho invisible vale aquí hay no no me lo creo a una gema o dos vale lo he conseguido cero gemas ve al castillo no se ni como lo he hecho creo que esta es la puerta del castillo y además porque me lo he dejado en la puerta que he intentado entrar varias veces era uff era la puerta por la que salías porque intentabas atravesarla con el sprint y no funcionaba aquí están donde nos están construyendo y he dicho mira no voy a hablar hasta que no lo vaya a conseguir y aun así no me lo creía no sabía que es lo que iba a ocurrir dios mio para que es todo este ejército espero que no tengas que enfrentarte a ellos yo también lo espero tengo mis powers eh no este no voy a poner mi invisibilidad no sé si hace falta uff es muy muy difícil este fanmate es más difícil que el juego original aquí está el fragmento collect all the shards all the soul shards to break into the ring altar voy a interactuar con estas cosas en teoría no sé que tengo que hacer aquí hay una nota aquí vale eh la las acciones bueno el funcionamiento del ordenador ha sido parado los generadores han sido mandados a reparación mientras tanto como trabajo temporal puedes utilizar el parsing de esta habitación pero necesitas insertarlo para que los colores en el panel en el panel en el orden correcto ok vale estupendo me ha encantado como como salgo de aquí back es que le doy a back pero no hace back what se ha salido no sé si quedaba algo más o es que esto es el final del acto 1 aparentemente eso es el final del juego lo único que tienes que hacer es como delante nuestra había un mostrador con unos agujeros y ahí tienes que poner las cabezas que hemos visto en el suelo para hacer que algo funcione pero no sé si algo más se acaba viendo lo que no voy a hacer es volver a completarlo para poder intentar ver eso que probablemente sea un minuto y que no revele nada de la historia aún así como fanmate me parece sensacional no sé si su intención es hacer otros actos podría estar bien aunque yo agradecería que fueran un poco más fáciles o que te dieran la opción de mantener las gemas si mueres porque es un dolor es súper difícil esto fue algo que cambiaron en el Dark Deception original y este fanmate ha pretendido hacerlo más difícil yo le agradecería que no lo hicieran o que te dieran la opción de elegir es lo que siempre digo si quieres hacerlo muy difícil vale pero dale la opción a la gente de quien quiera hacerlo muy difícil y quien quiera no hacerlo aún así me ha parecido sensacional quiero saber cosa parecido quiero saber si os gustaría ver más fanmates de Dark Deception en un futuro y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado chao no lo hiciera no lo hiciera